Cuba Información Una vez más, un medio masivo de comunicación, en este caso Televisión Española, manipula la información referente al uso de Internet en Cuba. Recientemente, el gobierno de la isla decidía ofrecer servicios de Internet a la población a través de las oficinas de correos. Televisión Española presentaba esta noticia como una autorización oficial de algo que antes supuestamente estaba prohibido. El gobierno cubano ha autorizado el uso de Internet en la isla, pero el acceso sigue siendo una tarea imposible para la gran mayoría de la población. La noticia, elaborada por la corresponsal en La Habana, Sagrario G. Mascaraque, daba todo tipo de detalles sobre las dificultades y carestía en el acceso a Internet en la isla, así como sobre los anhelos de información y contacto con otros países que tiene la población cubana, especialmente la más joven. El hambre de información es palpable, sobre todo entre los jóvenes. Aquí hay muchas personas que quieren navegar en Internet como yo, que soy joven con mis amistades, quiero saber de música, de arte, de cultura, de literatura, entre otros temas, y no puedo. Sin embargo, la periodista eliminaba intencionadamente de la noticia la causa de todas estas dificultades. El bloqueo de Estados Unidos impide a Cuba conectarse a los cables de fibra óptica que rodean la isla, lo que lo obliga a usar el acceso vía satélite a precios astronómicos. Esto reduce el ancho de banda de todo el país a un mínimo ridículo, por lo que el Estado cubano ha debido establecer prioridades de utilización. Primero, el uso social y colectivo a través de centros educativos, de investigación, medios de comunicación y otros. Segundo, el uso pagado en divisa en hoteles y otros centros turísticos, cuya recaudación sirve para sufragar el gasto de conexión del citado uso social. La corresponsal de Televisión Española en La Habana ha censurado a la ciudadanía una información central, imprescindible para conocer el problema de la conexión a Internet en Cuba, y de este modo dar a entender que la causa de dichas limitaciones e incomodidades es el propio gobierno cubano. Por ello, la ciudadanía, que accede a canales alternativos y extraoficiales que desnudan estas trampas periodísticas, debe reclamar a esta periodista de un medio público una rectificación de su información incompleta y sesgada. Quedamos, por tanto, a la espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!